Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo, bienvenido a Evangelio, una palabra para vivir. Para este día 6 de octubre escuchamos el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, Toquen y se les abrirá, Porque quien pide recibe, Quien busca encuentra, Y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de Jesús, de este Evangelio que acabamos de escuchar, Son continuación del Evangelio de ayer, Donde Jesús enseñaba a sus discípulos a dirigirse a Dios como a su Padre Celestial, Con confianza y reconocimiento, con humildad y con espíritu de hijos amados. La parábola nos habla de la perseverancia y la insistencia en la oración, Y esto no porque mientras más le repitamos a Dios, más nos hará caso, Sino porque mientras más oramos, mientras más lo llamamos Padre y Señor, Más nos daremos cuenta de qué nos convenga pedir, Más nuestras intenciones y deseos estarán en sintonía con los suyos. Nuestra insistencia, pues, no es para hacer que Dios cambie, Sino para que Él cambie nuestros deseos por otros mejores. Esto nos abre las puertas a todo un mundo nuevo, a la realidad del reino, Donde uno confía con todas sus fuerzas en que lo que Dios concede y lo que Dios niega, Forma parte de un plan que yo no logro mirar en su totalidad. De lo que sí estoy seguro, como hijo suyo, es que Él no engaña, Él guía, Él no castiga, sino que nos hace crecer. Él no me tiende trampa, sino que me enseña a discernir el bien del mal, Para evitar todo aquello que destruye y daña nuestras vidas. Que nunca nos cansemos de insistir con nuestras oraciones a Dios Padre, Unidos a Cristo llenos de su Espíritu, Para que nunca perdamos la conciencia de que no hemos llegado a la meta, Sino que aún nos queda mucho por recorrer, Para llegar a amar un poco como Él ama al pecador. Por otro lado, las palabras de Jesús nos invitan a la confianza, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y fuente de bondad. Y si en nosotros, que muchas veces tenemos sentimientos de rencor, O incluso llegamos a odiar, o incluso aunque hayamos cometido muchos pecados, Siempre está presente, siempre habita en nosotros un poco de bondad. Cuanta más bondad no nos mostrará nuestro Padre del Cielo, Él que no tiene ni sombra de egoísmo, porque Él es caridad. Pidamos a Dios su Espíritu, que transforma y que hace de todos aquellos que se lo piden, discípulos fieles por su sola gracia. Paz y bien, que Dios te bendiga. ¡Gracias!